Vamos a profundizar más acerca del tema con que comenzábamos Crónica Matinal y tiene que ver con el fallecimiento de esta joven de 37 años que asistió a la fiesta electrónica y que, bueno, estuvo internada y en la jornada de hoy se dio a conocer que ha fallecido. Esta mujer que falleció luego del show de Hernán Cataño, donde debió ser trasladada de urgencia, primero al hospital de pronta atención con mi paz, luego fue trasladada al hospital de urgencias y esta madrugada se conoció la fatídica noticia de su fallecimiento. Vamos a hablar con la jefa de toxicología. Exactamente, del hospital de urgencias. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, doctora, se había dicho en la jornada de ayer que estaba muy grave esta mujer. ¿Qué es lo que sucedió que desencadenó en este final? A ver, disculpa, ¿qué importo? Sí, doctora. Bueno, se había dicho en el parte médico que esta mujer estaba en estado reservado. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas que ha desencadenado en este final? Bueno, ella estaba reservado. Se llama un fallo multisistémico. Y, bueno, empezó a hacer en las horas de la noche una hipotensión retractaria. Ya no respondía ese corazón. Ya, por más que uno lo estaba reanimando, tratando de que responda, eso no ocurrió hasta que claudicó finalmente. Andrea, ¿se sabe qué droga fue la que consumió esta mujer? Entiendo que antes del ingreso a la fiesta electrónica. ¿Electrónica? MDMA, esta sí. ¿Y el consumo de estas drogas, qué consecuencias genera? ¿Esto sería por una sobredosis, un mal estado de esta droga? No, esto no tiene que ver con un mal estado de la droga. No sobredosis porque no existe una dosis, digamos así. Está bien, uno mientras más consume puede tener más posibilidades de tener todo este tipo de consecuencias. Pero solamente tomando la pastilla, que tampoco uno puede saber cuánto fue, cómo estaba constituida esa pastilla, cuánto tenía y demás, puede provocar toda esta sintomatología. También depende del organismo, de cómo se encuentra en este momento, si bien puede no tener ningún tipo de antecedente patológico la persona y pasa exactamente lo mismo. Doctora, a pesar de que era muy joven, 37 años, ¿el efecto que genera esta droga a la hora de consumirla es sobre todo a nivel cardíaco? Es a nivel de lo que se llama el sistema simpático, o sea, como la adrenalina, digamos. Pero esto provoca que esta adrenalina esté constante, digamos. Y provoca que no tenga mucho movimiento, levanta temperatura, por eso se desigrata, el corazón, provoca taquicardia, hipertensión, arritmia. O sea, puede llegar a problemas cerebrales con convulsiones y, bueno, fallos de todo el organismo. Destruye el músculo, tapa el riñón, hace... O sea, no es solo cardíaco, en todo el organismo. Así es, Andrea. Y la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Se habla siempre que las fiestas electrónicas están obligadas a dispensar agua para la hidratación constante. ¿Esta mujer presentaba signos de deshidratación? Sí, desde ya. Pero, a ver, para que entiendas, la deshidratación se produce porque hay mucho movimiento, se genera mucho calor y las células se deshidratan. Por eso el gran... la gran sed que se presentan estos pacientes. Y eso lleva a la destrucción muscular y eso lleva a lo que se llama rebromiolisis, bueno, y se hace todo un círculo. Sí, los puestos tienen que tener puestos de hidratación, puestos sanitarios, todo ese tipo de cosas y, bueno, y esto sí, lo tiene. Uno le hace los aportes, pero, bueno, cuando una célula se deshidrata y muere, no se puede recuperar con agua. Andrea Vilkelis, jefa de toxicología del Hospital de Urgencias. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, allí está, la verdad, la definición que brindaba la doctora acerca de lo que le ocurrió a esta mujer, ¿no? Está claro, cuando una célula muere, muere. Y todo el efecto que genere esa droga, pero no tan solo a nivel cardíaco, sino a nivel físico en general.